Desde hace ya un mes comenzaron los conflictos entre la Municipalidad de Punta Arenas y la Dirección de Presupuesto. Esto tras recibir un descuento automático en las arcas municipales por convenios realizados con asistentes de la educación previo al traspaso. El municipio argumentó arbitrariedad en estos descuentos y decidieron judicializar las acciones. Este lunes recibieron información por parte de la Corte de Apelaciones. El recurso de protección que interpusimos en contra de la resolución dictada por la DIPRES lo hicimos la semana pasada, donde la Corte se pronunció y dijo que el recurso era inadmisible, pero la orden de no innovar no la acogió. Ante eso interpusimos un recurso de reposición señalando nuevos antecedentes y en el fondo haciendo ver a la Corte los daños que produce estas retenciones en la comunidad y en todo lo que es el flujo de caja del municipio. Por lo tanto, la Corte así lo entendió y hoy día acogió la orden de no innovar. Los montos ya no se descontarán de la municipalidad y se continuará con el proceso jurídico como corresponde. Nuestros recursos sí se pueden utilizar al municipio porque al no ser retenidos pasan en integridad a la municipalidad, a las arcas municipales y por lo tanto podemos utilizarlos. Ahora, eventualmente, si fuera el recurso rechazado, tendría que verse la posibilidad por parte de la DIPRES de la devolución. Pero nosotros estamos súper convencidos de que tenemos un fundamento súper potente respecto de la juridicidad del acto que hizo la DIPRES. Es un acto arbitrario que no tiene ningún fundamento y además hay un componente jurídico también muy importante porque los cálculos se hicieron mal. Desde el municipio apuntan que en este proceso hubo transferenciado, pues para este mes de mayo se detuvo la retención de fondos paranatales sin haber tenido que incurrir a una decisión de la Corte. Los montos pagados en el mes de abril podrán ser devueltos si es que la Corte así lo establece en este proceso judicial.